www.caquetanoticias.com Nosotros solicitamos simplemente que nos dejen trabajar. En este momento hay una propuesta de la alcaldía donde podemos abrir establecimientos nocturnos hasta las 12 de la noche. Eso financieramente no es viable para nosotros. Entonces estamos solicitando que mínimo nos dejen hasta las 2 de la mañana. Ya subieron el secretario de emprendimiento y el comandante de la policía de Florencia para solicitar una reunión con el alcalde a ver si nos atiende nuestras propuestas. Además de eso también estamos solicitando que podamos de la mano trabajar una reapertura segura. Por ejemplo cerrar algunas calles de la zona rosa para poder garantizar el distanciamiento en los locales. Hay locales que son muy pequeños y no pueden tener todas las 50 personas o 100 personas que van al local con un distanciamiento mínimo de 2 metros. Bueno mire, la petición que se le hace a la alcaldía es muy sencilla. Es básicamente tener la posibilidad de que los establecimientos nocturnos tengan al menos hasta las 1 de la mañana. Culturalmente la población está aquí acostumbrada a salir a las 10, 11 de la noche. Entonces no tendría como que rentabilidad y para los comerciantes de alguna manera y vamos a seguir colgados como hasta el momento hemos estado. Pero ustedes precisamente se someten a las medidas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID. Claro, mire, se han enviado los protocolos de bioseguridad a la Secretaría de Emprendimiento. A muchos ya le han dado el visto bueno. Bueno, sabemos la responsabilidad que significa esto, pero creemos que es mucho más fácil tener a la gente controlada en un establecimiento comercial donde al menos le vamos a tomar la temperatura, vamos a hacerle desinfección, el tema de higienización. Que en una casa donde se quitan el tapabocas, donde llega todo mundo, donde se comparte la copa, que las medidas no son presentes obviamente en las viviendas. Mientras que en un establecimiento comercial, como en la mayoría de los establecimientos, al menos están tomando la temperatura como una medida preventiva. Complacidos se mostraron algunos comerciantes después de sostener la reunión con el mandatario de la ciudad de Florencia. Pero veamos precisamente qué fue lo que ellos nos dijeron de esta reunión. Bueno, realmente fue una reunión muy importante, teniendo en cuenta que el alcalde escuchó nuestras peticiones y escuchó la situación por la que estamos pasando. La conclusión es que los establecimientos a la una de la mañana tienen que estar 100% cerrados, sin gente dentro del establecimiento. Y en 15 días estaremos reuniéndonos nuevamente para saber el comportamiento, para poder seguir extendiendo el horario. Acordémosle a los visitantes de la ciudad de Florencia, ¿para cuándo el sector no turno abre sus puertas al público? Bueno, el alcalde quedó de que el primero de octubre estaría decretando esta nueva normalidad para que ustedes nos visiten en los establecimientos. Bueno, pues sí, nos benefician algo la medida ya que nos dieron apertura hasta la una de la mañana a partir del primero y cumpliendo con todos los protocolos de seguridad. Es muy importante porque pues ya con que podamos trabajar hasta la una ya nos vamos a defender algo y ahí vamos mirando cómo se va dando la pandemia para así mismo volver a la normalidad. Esperamos que el Ministerio del Interior precisamente apruebe este nuevo decreto que beneficia a los trabajadores nocturnos para iniciar labores el 1 de octubre aquí en la capital caqueteña, obviamente con las medidas de bioseguridad. Soy yo Martínez, informando con la Cámara de los Patrimurcia para Caquetá Noticias. Noticias desde acá y recuerda que también lo encuentro en YouTube como Caquetá Noticias. Todo lo que buscas en un solo lugar participa espectaculares rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén todo mil y más. Cuenta con Parqueadero a la hora de realizar sus compras. Estamos ubicados en la carrera 11 número 366 en la esquina del Parque Santander y diagonal a la diana en pleno corazón de Florencia. Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT. Cero kilómetros los esperamos en su almacén todo mil y más.